y eso lo hago desde bueno estamos listo estamos en vivo ¿y dónde está Morty? la primera es con Morty ¿cómo vamos a hacer esto? bueno ahí mando igual después si quiere lo puede ver bueno ¿mando el anuncio? le mandé el anuncio la hace un momento un rato controlo match por match para ver más o menos cómo andaban y ver qué mierda hicieron ayer cuando no estaban cagada Gio cagada claramente crean un rol nuevo porque sí boludo ¿en serio? sí ya lo borré ah gracias ahora voy a crear uno nuevo que diga Fran se la come qué rol boludo ese boludo pensé que estás diciendo cosas de verdad boludo acá verdad no se dice no por eso estoy de mataje si moderu estamos en stream ah que bueno moderu empezamos boludo o no y si estamos en stream quiero saludar a mi mamá yo también saludo a tu mamá no boludo si la ves a la noche después que hijo de puta que pelea hay primero tenemos boquita contra doggy para ah sí la primera era contra doggy no para ¿no era contra morty? no sé ahí está boquita contra doggy vamos a ver qué carajo es su boquita boludo para perder digo y muchas cosas digamos a ver tenemos cosas quiero ver para ¿empezaste con B? decime que no que sos un hijo de mil puta sos un hijo de mil puta ¿cómo no va a empezar con B y Yui boludo? es un hijo de mil puta y te echabón boludo pero me alegro saber que sí haces bien Yui ya no sé qué creer para empezar con cinco bebés se la pueden punillear mira a lo que voy no no pero para hace bien porque o sea contra gente como doggy no lo bardeo boludo mirá yo ya estoy por cuetear a este chal ahora que no te da ¿te acordás cuando Yeo dijo semana de unis sin barbo? no cada vez que bardeés boludo 12 pesos no vas a tener que pagar en la cuenta no no bueno a mí a mí no ¿cómo? bueno a lo que voy hizo bien hace bien Yui en empezar con 5B ¿cuántos frenes? 5 ¿no? no creo que son 11 ya te digo ya te digo ¿eran 8 o eran 11? no 11 no creo no es bastante rápido 11 no creo ya te digo ya te digo 5BB es que es otro si si no no es 5B y B es una sprint raro pero porque 5B empieza en 11 pero 5BB es más rápido ah mira no sé si funciona así o ese que estás viendo es el 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 startup el segundo empezate con 5B empezate con 5B 5B son startup 3 no pero o sea el follow así BB es 3 frame o sea el segundo B es 3 frame volvemos un toque sin a empezar a ver esto quiero ver qué carajo te doy quiero ver qué carajo te doy quedas menos 9 queda menos 9 pero lo podés con salir en bracito o en lo que sea o sea hay muchos moops que en este jueguito del orto que en teoría deberían quedar como para que te punilleen pero como son cancelables en especial ahí queda un gap donde vos podés tirar infinite word o cualquier cosa que tenga in bull y va para adelante es una especie que tenés de rps en ese sentido así funciona la única forma de con esos moops es que muchos de esos moops si wiffean el segundo hit viste de la string o qué sé yo vos les tirás lo tirás un shield lo suficientemente bien puesto como para que el otro hit que ya estén pegando la string que ya esté buffereado no va a cancelar en ninguna special por ejemplo yo tiro 2B 2C con Akatsuki me shieldean bien el 2B y el C va a wiffear así que ahí quedó regaladísimo y ahí realmente cuenta la frame data esa que ves de recovery en wiff dentro del coso lo que ves el block stream no sé si se entiende si bien empezando mirá vamos a ver con qué empieza Boquita de nuevo bien no sé qué hizo específicamente Dobby creo que lo vi saltar boludo así que empezó saltando igual Boquita está bien que empiece con eso a menos que el otro tenga las bolas y empieza con un DP o qué sé yo es como que tenés que respetarle bastante esa pelotudez abracitos man y acá algo que siempre me molestó de Dobby dos veces saltó ahí o sea recién empezó el round y adiós esta poronga bro si lo agrando qué pasa no si lo agrando no veo la barrita para coso algo que me moleste de hoy igual es que pega dos golpes y bagdallea pierde grit a tres manos boludo te juro que no entiendo por qué no mantiene posición teniendo en cuenta que tiene todo como para mantener tiene el 5C tiene el DP boludo viste tiene la flash kick como para mantenerse ahí quietito y no perder lugar por así decirlo pero bueno doggie es de mis cuentas por eso claro ves boquita saltando saltó para adelante después es otra cosa que tiene doggie está en corner cuando ve que está uy para flaco estoy muy en corner no me puedo mover más atrás ahí salta para adelante con un assault es un valor este doggie boludo como lo quiero bueno bien ahí boquita desde lejos no sabe qué hacer boludo muy bien ahí el la assault no termina combo porque es boquita DP viene ahí con los no confirmo nada nadie va a confirmar nada pero voy a bueno DP de nuevo boquita dentro de dos block strings y no entran los golpes tira un 3C o un 4C algún overgete raro eso de mercado y se fue mucho con los botones no hay mucho que comentar ahí la verdad boquita bien ahí el BS no sé qué es A o B ese que wifi es en el aire ese es el A ah listo buenísimo el que pega para abajo es un A y el que tira derecho es un B sí sí ese ni se ve boludo está bien boquita con miedo no sé quién tiene más miedo ya boludo si boquito o coso o doggie no estoy jugando tengo un cagazo y otra cosa que tiene no entiendo muy bien cómo hace para no querer acercarse con Mercaba con los botones se aleja para tirar bracito no entiendo por qué haces eso boludo tenés el 5BB boludo y después tenés el 4B como para antiairear tenés que aprender a quedarte un poquito más como una pared boludo ahí una pared con bracito viste como que una pared y la idea es que no te movás que te quedés quietito en el piso en algún momento como para no perder grit este juego me encanta hay juegos donde yo te digo sí está bien bagayarlo lo que vos quieras pero después juegos como este o qué sé yo el GG viste el XRD el donde vos perdés te punillean literalmente por bagayar boludo en este juego te punillean perdiendo grit claro no entiendo por qué lo haces estoy teniendo en cuenta que tenés tremendo antiaéreo tenés buenos botones bagayar en ese momento es como medio el pido a menos que estés viendo algo como para que huifee o tenés miedo de que te tire un 4C una Saul C esta hija de puta viste de Batista que no la antiareas con nada casi el 4C no, no el 4C la Saul C esa mierda que pega como 5 golpes en el aire ¿la que gira? sí, sí esa cosa creo que se puede pero es difícil no, se puede antiaira pero yo lo hago de hecho pero el tema es que es complicado depende mucho del PJ más que nada me gana porque reacciono tarde puede ser puede ser bien Doi Doi igual está jugando no sé que está jugando Doi está jugando BBTAC sale sale lo hizo bien dejar el juego me parece me voy a un tiempito bien tirando botoncito no sé que están jugando Dragon Ball me parece le falta el Vanish se quedan muy de lejos los dos es como que posta que no entiendo quién tiene más miedo acá encontró este bracito es como que Jui juega encontró el bracito Doi juega tirar cosas y hacer piruetitas en el aire como para que le den puntaje no sé dónde está en los olímpicos pero bueno está jugando CTR está haciendo las piruetas del GTA bien Doi Doi igual te estás reaccionando muy bien cuando se te acaban las ideas y tirás 3C no sé si es que reacciona o ya lo ve venir puede ser cualquiera de los dos no es tan difícil de reaccionar son como cuántos 20 frames boludo así que ni idea no sé las frame datas son bastantes frames no con ninguno los confirma de esperar igual no puedo decir mucho te agarró porque saltaste no entiendo esa decisión muchas de las decisiones que tomas te juro que no las entiendo boludo viendo para boludo dónde están 5.55 vamos 5.40 ni eso las entiendo soy medio grande mira vamos a seguir este round específico acá está bien interrumpiste bien acá te agarró no confirmó esto no importa no importa porque ah no si confirmó bien ahí bien ahí Doi bueno ahí te hizo un res en americano está bien ahí te levantaste ahí entiendo por qué hiciste eso está bien acá por qué saltas para arriba para atrás no entiendo estaba por hacer el live kick claro pero no podés contra batista y bueno esas cosas no me pasan por la cabeza claro te falta te falta cancha del matchup boludo mucho boquita pero no va a la cancha de batista te comiste todo y ahí te clavó en instant overhead y chau bien Doi ahí teniéndote ves Doi dentro de todo cuando te tina ahí tiene recursos te tira el 50-50 como para hacer algo a Doi igual también le faltan las cosas copadas de batista que requieren demasiadas manos boludo así que es como que es raro el bichoy boludo como para agarrarnos si no el bichoy muteadas pero iba a mutear yo solo pero bueno ya te muteas boludo tengo esa satisfacción bien Doi Doi también otra cosa tira de pe tira de pe como loco boludo te juro que no entiendo por qué ahí entró una vez no salió el 50-50 ese que hace boquita con el guaelito lo tiene ahí lo tiene en corner pero eso no en el corner nada es un old meme no importa ahí igual te hizo basic batista play no está mal le faltan los confirm pero yo culpo lag así que no voy a decir nada no voy a comentar el combo boludo porque no no son para este match acá podría matar de hecho y de hecho mata no sé tiró mal el combo igual era 6-4-6 y después infinite world pero bueno si mata lo tiró mal buenas preguntas boludo bien ahí apretaste mal los botones es posta que te falta ir además a la cancha batista es como que esperada como se muestra no esperó lo suficiente en las partes porque cuando batista te tira esos rayitos lentos las pelotas y te tiran los lentos queda positiva ella así que es como combo de doy sin respetar ahí está de nuevo de nuevo de nuevo si de nuevo acabo de ver lo mismo que paso contame boludo hay problema en casa no en el laburo no ah bueno está bien algo que se pueda arreglar boludo y no o requiere un cambio de actitud boludo yo te digo hay unas sillas que venden acá mejor en el feng shui no sabes no sabes boludo y si se lo llevo a nuevo doy ya entendí igual los problemas que tenés boludo tenés problemas para una no hay para empezar vamos por parte acá lo estoy anotando boludo para donde está mi mi cosa acá para nuevo documento de texto vamos a anotar los problemas de bokit problemas de bokit no no juega palermo primero no está más palermo primero y principio segundo no baitea shield qué problema shield no baitea shield como como play dork hola 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 no pero posta no baitee shield haces qué sé yo 2a 2b y hay veces que se te ocurra hacer el 2c pero inmediatamente haces 3c porque no sé sinceramente no sé tiras 3c y yo no sé qué decirte todo con c porque posta necesitaba ir un poquito más por throws o directamente hacer un poco como juego como juega ferrete ferrete entendió un poquito más el gameplay de diga si a katsuki la puta el gameplay de mercado si lo entendió un poquito más por si aparte de ike whiff entendió un poquito más el gameplay universal del jueguito que es básicamente baitear shield y tirar assault o tirar el throw es una de tres cosas la que tenés que hacer o sea o tirás shield o tirás assault para batir cuando batiste el shield y le rompés los vidrios con un overhead o tirás throw para romperle los vidrios o literalmente para evitar cualquiera de esas dos cosas y vos sabés que el pibe ya conoce y te va a mallar con algo por ejemplo un 2A para cortar tu blockprint porque cuando haces reverse beat y haces dash ahí quedás donadísimo quedás muy donado y te pueden pegar tranquilamente ahí lo que tenés que hacer es aprender un un blockprint que sea frame trap cualquiera hay muchos blockprints que quedan frame trap y eso se hace ¿sabés qué? porque el juego este ni siquiera es Street Fighter o un juego más o menos que es en ese sentido tenga cosas complicadas que tenga prendete 6 botones con Cloud Normal y toda la bluetooth este juego la tiene bastante fácil lo único que tenés que hacer es tirarle delay a tus botones en vez de hacer A, B, C ponerle rápido haces A haces B y después te tomó un cafecito y recién tiras C ¿me entendés? sí puede ser con leche no digo que no no sé cómo te hará tu médico que te dirá pero puede ser con leche el cafecito pero después tiras C ¿hay alternativas al café? eh no pero no me gusta el café Néstor pero no hay alternativa macho ¿es eso o nada? y bueno bueno listo hoy me retiro de uni no voy a tomar café no voy a tomar café bueno necesitas mi coaching bueno después después vamos a criticar Factor no se ve nada más chicos a criticar a Factor digo a coachar a Factor está bien ah eh lo que te falta igual te falta ese sentido y hay veces que estás tirando mucho die keep no sé por qué otra cosa tenés miedo a acercarte y tenés mucho miedo a acercarte porque cuando tenés a distancia haces eso sos re básico y cuando estás lejos tirás bracito pero está bien que tires bracito porque cuando entra y vos tenés el change hit eh en ese momento vos podés confirmarlo en combo y eso está bien está perfecto te falta tirar más 2-2-C terminan los combos en 2-2-C le estás tirando la carta astral si si le estoy tirando le voy a decir cómo mejorar su vida laboral boludo con esto de una te falta terminar muchísimo más tu combo con 2-2-C aprenderte lo que es el oki desde el 2-2-C ¿cómo era el 21? no 121 no 121 ¿cómo era? ahí está 62 no pasa que estoy escribiendo acá estoy escribiendo tu suerte lo que te falta es ver videitos nunca se termina de practicar nunca se termina de practicar te falta mucho en ese sentido podés estar de ver videitos saber más o menos desde el 2-2-C oki viste que haces con los bichitos ahí qué podés meter viste en lo que es mix up y cómo confirmar eso porque una cosa es saber cómo entrar y otra cosa es saber qué combo óptimo va de ahí boludo o qué combo podés adaptar que te salga vos como para qué sé yo también no va a pegar 3.800 desde un jumpy nada ponele pero va a pegar qué sé yo 3k y 3k fácil sigue siendo 3k claro bueno otra cosa no shillías cosas no entiendo por qué por el amor geus no entiendo por qué no aprovechas te falta aprender el sistema del grit que creo que en el uni es como el 60% del juego 40% del juego es combito y el otro 50% es aprender el grit el grit y el otro 10% es odiar a la nace pero a lo que voy es que te falta en ese sentido es cuando shieldear las cosas te falta son cositas igual lo que pasa es que esas cosas las aprendes jugando y como se complica jugando y viendo videíto los videíto siempre ayudan como ahora estamos viendo videíto estamos viendo videíto claro pero por lo que estoy viendo es eso porque lo pudiste haber cagado demasiadas cosas a doy pero no lo haces porque bueno te falta la idea del grit por ejemplo cuando tenés siempre tener el grit es ventaja tuya en todo sentido porque vos activas eso no hace falta tener reacción no hace falta tener nada vos activas eso tenés como cuántos son 30 frames 20 frames para tirar cualquier cosa porque literalmente pasa el saguarudo y tirás cualquier cosa se para el tiempo y tenés podés ver toda la pantalla completa activas viste el maghack en el en el diablo 2 y ves todo como para ir rápido que buenos días que eran me acuerdo que me variaron a mi no yo no sé como pero la cosa es esa vos tenés que siempre jugar al grit porque cuando una vez que tenés grit y vos robás grit también porque es una cosa importante el grit es tan importante en el juguito choto este que si no te gusta el grit no jugues esta poronga boludo porque no te va a gustar nunca es bastante simple no te gusta cómo funcionan esas escaramuzas que tenés que pelear siempre no jugues esto lo voy a decir a cualquiera desde ahora no te gusta cómo funciona el sistemita de mierda este no toques esta poronga de juego fácil veo que te gusta mucho este juego yo toco la poronga que quiero bien 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 de nuevo bien huifeando con el huifo unillando mejor dicho con el 5BB ves por ejemplo no entiendo por qué no te quedás más quietito y tirás shield y aprovechas y aprovechas ahí que tiró un 4B que estabas anti-aireando boludo mis ganas de verte jugar chabón claro tenés que hacer el anti-aireo más en reacción que tratando de leer una situación muy loca ahí no había razón para que Batista salte no veo por qué tiene un 4B todavía en esa distancia que tiene Batista tenía distancia para un 2C un 5BB un 5C tirate rayito tirate mierda viste del pozo para vos que sos goloso boludo qué fresquete Manolete tiene tiene de todo boludo hay algo que hablaban en una serie de fighting game que yo seguía que era jugar con intencionalidad lo más importante más allá que tengas ejecución o cosas así cuando vos tocas los botones sabiendo qué querés lograr ahí sabés que estás jugando bien ahí claramente logró algo con ese 4B pero no lo hiciste con intencionalidad o sea vos lo tiraste porque se acercaba pero no sabías si iba a saltar si iba a quedarse atrás y pegarte con un farce como que lo tiraste por tirar ahí no sabías exactamente cuál iba a ser la situación igual el tema de la intencionalidad es que tardás mucho en sacarla no solamente dentro de que aprendes el jueguito a lo que aprendes viste el PJ es como que tardás demasiado en sacar lo que querés realmente hacer pero creo que la sacás más rápido si te volvés consciente de que tenés que tomar las decisiones por alguna razón y no porque quiero empezar con 4B starter porque es mi mejor starter y bueno y el tema del 4B starter o el tema del 4B acá de mercado como cualquier antiaéreo es que tenés que tener un nivel de reacción necesitas un nivel de reacción y más o menos o practicarlo o no sé por ejemplo yo el 6C de Akatsuki no te lo tiro en reacción siempre cuando veo un asaul yo te lo tiro en una distancia específica cuando yo sé que me pueden llegar a tirar el asaul yo estoy midiendo y me quedo paradito como una pared y quietito y espero a ver qué carajo va a ser el otro eso es lo que tenés que buscar un poquito más porque yo conozco mis botones conozco si me dashan aprieto 5B si empiezan a tocar algo que se yo toco otra cosa la otra forma que tenés acercate en un momento a alguien que está quieto es que se yo que te tiren un rayito y dashen para adelante están perdiendo grid pero se están moviendo para adelante son pequeñas cositas que te vas adaptando de a poco mientras estás jugando pero bueno son son muchas cositas que juntas cuando te das cuenta tenés tenés un bolón que importante voy yendo yo voy a la noche dale nos vemos nos vemos nos vemos no tiene daño bien bien esa esa baiteada me gustó de hecho bien bien esa baiteada de hecho me gustó parece la de Matt como parecen las de Matt bueno y acá lo que estoy viendo por lo menos doy cuando se queda sin ideas la básica de Batista 666 muy bien se comiste dos veces yui que se niega a apretar cuatro también me pasa el autoproclamado que vive en cuatro no apreta cuatro quien lo diría no luego que se apretó qué ironía no qué ironía es cierto buen crow posta que tenés un miedo a cubrirte boludo no entiendo por qué doy aprieta para boludo doy posta aprieta tres botones y vuelvo a estar apretando seis es increíble es increíble el posta que es lo que veo para boludo un poquito por ejemplo toda esta secuencia no terminó en combo no mirá ese combo refacha bocho no sé ni qué aguante doy boludo aguante doy bien el bonus low ahí te levantaste con la cosa free esa con la cual te podés levantar no te voy a recomendar no te voy a dar una palmadita por eso bien con esto una buena baiteada un coso yui se queda sin ideas bagdallea acá te estás cubriendo un poquito más boludo acá te pegó el miedo eso es otra cosa yui vos tenés que pensar que todos los rounds son el tercer round eso te ayuda bastante a a moverte boludo si vos pensás que todos los rounds son el tercer round vas a empezar a moverte un poco mejor recomendación mía como para vos porque yo noto que en este cuando llegas al tercer round realmente te empezás a cubrir y empezás a tratar de ver qué hacer primer round vos decías primer round primer round aparentemente está todo bien así viene el 2B quiso tirar throw aparentemente doy ahí drops shapeshift nunca vayas por oki ya apretando un botón con mucho startup o con startup cuando el otro tiene shapeshift porque es la cosa más pelotuda del mundo y el chabón que tiene shapeshift lo único que tiene que hacer es apretar dos botones de hacer una super es muy básico el otro hace changehift y aprieta botones y ya está nunca vayas con cosas que tienen startup de oki te diría con un 2A como máximo el 2A también se ve pero como máximo a veces que no viste nunca vayas por oki ni ti cuando el otro tiene changehift ok quedate en distancia fijate que va a hacer tomate ese cafecito ah no para saber que capuchino a vos te dijo tomar capuchino boludo ah boludo te monté boludo me dice que tomé café y te monté pasa que todo el mundo necesita cosas diferentes no se sientan entendiendo yo muchas veces voy a las montañas a hacer búsqueda espiritual viste y me doy cuenta che porque no tiro más Tatsue y me doy cuenta que si porque no tiro más Tatsue boludo y después cuando estoy jugando tiro más Tatsue y me doy cuenta de otra cosa porque estoy tirando Tatsue y esto se vuelve un ciclo no se si entiendes de autodescubrimiento la respuesta siempre es Tatsue tu PJ no tiene Tatsue dejá de jugar es bastante simple es bastante simple te vas con bracitos antes otra cosa que estoy notando antes por lo menos te ibas y tirabas que se yo blocktrain con bracitos viste en el aire y toda la pelotude dejaste de hacer eso no se por qué era re molesto funcionaba pero dejaste de hacerlo no entiendo por qué como que blocktrain con bracitos en el aire que quiere decir no con 6-2-3 terminaba los blocktrain antes me acuerdo con 6-2-3-A si eso al principio antes de darme cuenta que el 2-3-6 tenía más inbulb claro pero antes ah no estaba diciendo como reversal no como en combo claro lo decía como reversal no no en blocktrain no me lo tiraba funciona te he hinchado las bolas tirarlo de vez cuando como para testear aguas viste pero pero porque vos podés tirar eso el otro piensa que ah este flaco está negativo está negativo y apretado botoncito y vos le tirás o qué sé yo un 6-2-3-A en la cara el chabón queda viste queda como anodadado no sé si me entendés y sirve tenés que buscar esas cosas esas frames estas pequeñas boludeces que al otro lo hacen pensar viste maquinan un toque en la cabeza se ponen mal viste lo abandonan a la mujer le quitan los nenes no sé si se entiende bueno la cosa es que tenés que buscar más esa boludeces tenés que buscar una forma de chorear básicamente como una cosa de chorear como para condicionar un poquito bueno tira acá jubi no punichó con bracito de todos los puniches que yo quería ver ese no era uno pero bueno el miedo ahí no tiraste bueno esto igual es mucho mejor que verte que es el segundo round bueno apretando muchos botones el scramble lo mató boquita murió boquita F en el chat si la verdad bueno son esas las recomendaciones que que te tengo que dar volviendo un poco a lo que anotamos antes era primero principal no está palermo no está más palermo no hay tía shield para ir por el rps básico de juego te da miedo acercarte te estás tirando mucho bracito estás regalando grit porque el otro te ve el bracito tira tía shield te roba grit y te falta mucho más 2-12 oki eso como un overview rápido y dan combo no puedo decir nada porque estás jugando con lag así que entra o no entra es como que vamos a ver offline viste eso lo vemos el 20 ok ahí te te cocheo otra cosa a ver que hay adelante sechal contra cos contra doy a ver que pasó acá sechal contra choy boludo vamos a ver que haces sechal ayer le jugué terminamos como 65 a 4 una cosa así mierda no sé si puede decir que mejoró chechal está tirando otros blocktrings que son true blocktrings de media hora pero lo demás en defensa está pero como que la entrada boludo es re fácil chaval la entrada es como negra en baile es difícil acostumbrarte a bloquear con el stick a mí me costó un montón con stick o sin stick jugaba igual ya en lo que es cubrirse es como que le falta reacción no sé por qué cuesta más como cambiar cuando ves vería el overhead y querés mover la palanca y no lo moviste lo suficiente no te paraste o te moviste demasiado y saltaste y te comiste igual el overhead a mí me pasaba eso ante la duda culpa al lag boludo ya está más fácil es más fácil lo que hacemos todo culpamos el lag está viendo en training que movíamos la palanca tenés que agarrar ahora jugando con el mismo stick no no te digo cuesta o lo que sí cuesta que cuesta con el stick verla con un par de cosas sobre todo bueno que cambió se echó hace poco nunca jugó con el stick y ahora está jugando así que está tirando cosas re fruta igual pero lo que es defensa pierde la ofensiva y se echó se murió se desarmó solo boludo bueno vamos a ver este match doy saltando por atrás no sé cuál es la manía de saltar por atrás de doy pero bueno ahí está la manía funciona claramente funcionó recién comito comito de doy raro que no fue por hockey con bolita macarena dp de doy claramente está todo funcionando macarena de nuevo no la pudo tiró el piso algo acá desechal algo que noté siempre desechal 6b hasta que tiene charquito en el piso 623 y ahí recién se acerca cuando está como más 25 pero siempre históricamente ese chale ha hecho lo mismo siempre y qué vas a poder hacer al respecto si está como más 25 el tema es que está perdiendo mucha vida el pedo acercándose así y aparte está regalando todo el grit del mundo haciendo eso tiene que aprender qué sé yo acercarse tiene 5b macho es re fruta el 5b de carmine tiene muchísimas cosas para acercarse en vez de no solo regalar grit sino que también pierde vida porque cada vez que tira 6b pierde vida el hijo de puta el 5b 5b son los dos bracitos que terminan con el bracito derecho para adelante sí de acuerdo cuál es ese bueno a lo que voy es que 6b 100 pierde vida tirando esa poronga boludo y así está regalando grit eso es algo del uni no podés tirar tanto o spamear tantas cosas viste en pantalla porque esencialmente regalas grit es muy muy simple bueno entró saltando confirm bien acá tiene ahí bien doy no sé si lo reaccionó no sé si lo leyó no sé qué hizo pero bien doy diciendo no yo no me voy a ganar toda esta pelotube le hizo a saul y lo punillo cargó el charquito lo tiró para adelante lo holdió y la comió es increíble 6-6-C se echa el impaciente bien doy checando se los cogió todo mira boludo lo tiró lo tiró allá después cayó en la otra bolita qué nivel airmacarena molinete DP de nuevo bien estoy viendo acá ahí de nuevo se echa el buscando lo de siempre se come los DP no respeta no sé qué le pasó eso de que no sé ahora estoy respetando qué sé yo no respeto una mierda estos jóvenes bien ahí con el 6-B pero tiene que buscar otra forma de entrada boludo porque no puede ser que tire 6-B charquito tira otro charquito tira lo que sea para dejarlo ahí bien ahí ¿ves? otra vez y esto es problema de ese chal esto de acá ¿cuánto hace? 15-48 para 15-32 esto que pasó acá de nuevo es problema de Chechal que no se adaptó vamos de nuevo a esta parte acá ¿ves? no se adaptó de nuevo dice si todos se quedan en el car no dice nada bueno se comió a Saul de nuevo y lo punillaron boludo ¿todo por qué? por no quedarse midiendo él se quedara midiendo en esta altura él tranquilamente le antiairea esta pelotudez a Batista pero es porque le falta adaptarse un poquito al match adaptarse un poquito a cómo te juega el otro ¿sabes? que el flaco te va a tirar a Saul quédate quieto y antiairearlo hermano o sea no es magia pasa que bueno en el momento no te das cuenta pero pero bueno son esas pequeñas cosas que te tenés que ir ajustando o sea el uni o sea como todo juego de pelea no es algo estático tenés que adaptarte y tomar decisiones en el momento es una parte importante bien punilladazo dropeadazo bien ok vamos a ver qué hay de cenar DP no true block screen no sé qué tiró ahí le faltó el antiaéreo de nuevo de nuevo se comió otra Saul este es el cuánto boludo primer match ya vi que se comió 4 otra falta de paciencia de Chechal tiró el command grab bien por por doggy para qué cambiar si el otro se sigue comiendo la misma mierda alegre que se haya dado cuenta de eso si si también acá lo que me dice series que se quede cubriendo atrás otra cosa Chechal se levanta para atrás otra cosa importante de este juego todo para ustedes que juegan esta poronga como yo una vez que te caes al piso tenés tres formas de recuperarte es como el melty en el melty te podías que recuperaba normal para arriba recupera para adelante y recupera para atrás y parece el melty acá existe el sistemita de mierda hasta el grit así que si te recuperas para atrás perdés grit así que si estás en corner no te recuperas para atrás algo que dijo mono el otro día que tenía razón no te recuperas para atrás si estás en corner porque perdés grit recuperate normal o recuperate qué se yo hasta para adelante si no a veces pero si echas si estás lejos se recupera para atrás no entiendo por qué te juro que no entiendo por qué va mucho de ustedes hacen lo mismo y no entiendo por qué es como que les queda la costumbre y están aprestando para atrás para cubrirse y que le rompan todo no sé esto fue un confirm no uy alto confirm volvió bueno también volvió volvió a dropear bien volvió a dropear otro drop y otro vamos a contarlo boludo cuenten conmigo chicos van 5 ya 5 overheads que se comió ese chal oki oki macarena bien cubriéndose mal por doy doy malo pregame acá oce oce ese chal se levantó y escribe muy bien ahí entendió todo oce sigue tirando mierda mirá toda la vida que perdió por tirar 6b el hijo de mil puta es muy fuerte es muy fuerte boludo perdió más vida por tirar el boludo ese que por se le acaban la idea y empieza a tirar mierda boludo es increíble che chal bueno es un tema también de de carmine estás usando un PJ que pierde vida por tirar a specials es como viste buen antiaéreo acá lo tiene para el Loki tiró todo Loki doy lo recaó comiéndose un hit ni le esperó ¿dónde están los dos charcos che chal preguntan ahí muy buena pregunta ¿no? a ver me los tiró otro más para 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 déjame contarlos acá los tenía anotados si muchos asados se comió si la cantidad es mucho buen conteo volvió a dropear guacho estoy hype no sé qué tiró ahí un miss impulse seguramente pero doy doy es mi nuevo mejor amigo friendship ended muy mono te aviso que ya se puede ver el video en 720 bien ahí podés ponerlo vos desde ahí eh eh seguro creo eh no sé qué sé yo déjalo así no toques nada mejor porque se rompe todo bueno termina la de doy sechale y refresco dale fíjate estamos viendo ahora cómo cómo está esto tirando mierda mierda no sé por qué sechale hace eso de tirar mierda fullscreen batista le gana en tirar mierda fullscreen y no sólo le gana sino que él pierde vida cuando hace toda esa poronga lo cual te hace preguntar why who y which también te hace preguntar when when también when Stacy when Zuni me dijeron que salía una nueva ahora la spider verse tengo una gana verla está tirando mierda bien chechal dijo no me voy a gastar en hacer combito plá acá doy banca 20 56 40 acá doy no sé qué está haciendo debe estar tirando algo disinput no sé por qué no tiró coso está mallando malló con la vida doy a él boludo no sé qué tiró ahí el charquito lo tenía boludo en otra stage no el charquito boludo estaba en el CTR me parece no me cago en tu mamá a ver cómo viene la mano acá sechal igual tiene tiene demasiados problemas con muchas cosas dejame acomodarme un poquito con las ideas de los problemitas de sechal boludo para empezar los problemitas para que me escribo acá sechal los le falta le faltan ideas en ese sentido no no hace no cambia mucho el blog para empezar el famoso video ese de 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 blog sigue siendo verdad al día de hoy ese video tiene cuánto cuatro meses creo ya tres y sigue siendo verdad cada palabra que haya dicho juancho juancho tenía toda la razón dijo no le crean a gio y acá estamos pasa que a mí me va porque porque yo escucho lo que me dice sechal no sé si usted entiende bueno tiene tres le faltan ideas a cosas no no hay tía shield no hace esas cosas porque debería hacer tirando block train quiere tirar fruta porque ayer lo demostró jugando conmigo el hijo de puta tira viste molinete en block después de ponerle un 2b un 3c y con a katsuki le tiraba un 6c y le sacaba 4k de vida porque si así es gratis le falta ni idea no tiene ganas de defenderse o no reacciona la defensa le falta muchísima defensa sechal para empezar el chabón se come boludo absolutamente todos los assaul que te tiras creo que offline también le entraban el hijo de puta por lo que me dijeron vos le tirabas un assaul y el chabón es como que está apretando para adelante boludo se lo quiere comer dice no tengo más ganas de jugar este juego ya está no me gusta aguanta el nitro tits le falta mucha defensa vos lo podes mixear tranquilamente con dos botones y le tiras crow el chabón se lo va a comer le falta un antiaéreo pero no sé si es problema de que ese es problema de carmine o es problema de él no sé muy bien cómo viene la mano ahí no sé si el 3c es buen antiaéreo o no tendría que comprobarlo no sé tendría que ver eso un par de matches de notes para ver qué onda pero sí le falta mucho se queda siempre en un block screen regala grid no sabe muy bien cómo aproximarse en un match sin tirar 6 veces y 2-3 después como para acercarse y esencialmente es eso porque lo demás lo tiene tiene buenos convitos tiene buenos confirms cuando pegan con hit lo sabe capitalizar bien en ese sentido está bien te hace los combos de 6k todo muy lindo siempre siempre que tiene orpal cuando lo tienes sabrá yo cuando pase eso viste pero cuando lo tiene el chabón te pega un combo de 6k total tiene 30% de vida cbo 30% doble x infinite war x y pega una asquerosidad siempre tiene los 6k pero sí tiene esos problemas básicos que es como que yo creo que más problema por usar karma y no solo pejota en este juego porque es tan único el pejota hay veces que las ideas las tenés que sacar otro lado o sea estás jugando con un pejota que que no se preocupa por algunas cosas por ejemplo tiene un 5a de 6 frames creo que es rapidísimo pero o sea sabe cuando tira que se yo 6b 3c 5a cada distancia es el otro no el shillio y el chabón gana en un counter hit rápido pero son esas pequeñas cosas que solamente las tiene ese pejota y debería aprender un poquito más jugando con otro pejota para para acomodarse así como hizo diego diego aprendió muchísimo más de uni ahora que cuando usaba a esa cosa con rizos viste ay como me hace dame ese pejota wagner 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 cuando usaba wagner aprendió muchísimo más usando nanase boludo que usando wagner te digo vas frutando postas y como se llamaba si que se llamaba boludo los pejotes de mierda boludo que querés tío eh pero no te olvidaste amigo bue ah bue ahora si ahora te vas porrazo boludo eso tenías que tenías que decir eso dijo a tu mamá no no como no no bueno no basta no basta no noche serio no 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 acá bueno vamos a ver cómo seguimos acá 666 es noche porque no está el sol que ilumina todos mis días boludo no no está selkie boludo qué chistoso bueno sigue sechal sin ideas tira cosas le falta reacción a dobi falta confirm otro 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 mucho súmenlo a la a la pila de a saul que se come sechal pobre sechal uy de dobi me lo estoy guardando pero cuando le toque a dobi agarrate bueno de nuevo no capitalizo jumping back b muy bien tirado la verdad bien bueno una partidita más sechala acá veo y sale ver una partida de quién sigue después de esto quién más jugó boludo jugó Diego jugó Matu no 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 quería coacharlo pero bueno ya está si no vino Matu ya está dejate una partida vieja boludo partida el otro viernes seguro estaba vieja tu mamá boludo no cómo vas a decir eso hijo de puta ft5 boludo al nitro please bueno está tirando fruta quién lo diría che se come en counter hit es complicado no sé por qué todo el mundo aprieta botones contra Batista cuando tiene láser tiene toda la pelotude one confirm no lo continúo bien DP qué estoy viendo viéndose Char seguir tirando cosas full screen cuando claramente pierde haciendo eso contra Batista quién lo diría uy es el action buenos a screen de un hijo esa era culpa de Morty esa era culpa de Morty cierto si te agarraba el lag a vos boludo que no estés jugando uy uno más a la pila agréguenlo otro otro que se comió sigue perdiendo con eso bien ahí creo que está encontrando la idea tiene que correrlo nomás y no tirarlo medio tarde le quedan dos hits estaba uno de vida pero se dio cuenta de todo viste como cuando ganizás y te das cuenta boludo viste como cuando salí de tu casa estás ahí a 15 minutos de llegar al laburo y decir uy me olvidé de cerrar la puerta me estoy cagando claro viste una cosa así te das cuenta demasiado tarde boludo y ahí fue cuando claramente cae a ver a ver Diego contra doy a ver qué pasó acá boludo a ver si puedo bardearlo doy ahora porque es más fácil bardear a alguien cuando está perdiendo viste que el pedo que estás en tu vida lleno claramente no estoy el pedo ahora porque estoy haciendo esto si no estaría jugando poe boludo eso eso perspectiva a full boludo vamos a bajarle volumen así se echa el sale el sword dice acá modero bien ahí modero entendió todo también bien encontrando el hit muchas veces me gusta lo que hace Diego y también factor entre todo y también factor lo hace ves de nuevo lo agarro tirando remolino y tirando 5B viste que va para arriba y tenés como media hora para confirmarlo bien ahí está guiando control 2A que seguro quiso tirar de nuevo DP no salió lo rullaron le rullaron la cola a Doi Doi le hicieron un shutdown tremendo después del momento en que no pudo saltar más para atrás por culpa del remolino en ese momento ya le robaste a Doi creo que el 60% del gameplay estás jugando viste como cuando jugás Super Mario empezás viste y vas para la derecha así estás jugando Doi es la mejor representación que escuché en vida de cómo juego yo tirando cosas de nuevo se comió esto por falta de paciencia muy punillable esa poronga de la nace pero bueno bien ese es 27 y 25 28 27 15 ponele acá algo que tienen que tener en cuenta cualquiera que juegue contra Batista acá esta poronga pum pum ahí eso la deja en los suficientes frames como para darte miedo y que no apretes nada por culpa del DP es es tremendo hard read muy muy tremendo hard read porque no puede cancelar con nada si no pega si te lo bloqueas queda regaladísima pero es tremendo el miedo que te puede causar culpa de esa flash kick Batista mando para atrás salto salta de nuevo salta si posta esto es super mario boludo no me acuerdo que jugaba doy antes boludo pero posta que es como que jugaba luigi yo desde que tengo memoria espero Batista no pero que otro juego jugaba acá lo terminó Diego pum bebe tag no lo jugaba puede ser que se yo te entiendo si jugaba blaz blue porque blaz blue también era un jugadito de saltar mucho boludo de hecho si no saltas en blaz blue algo está haciendo mal también algo mal le estás haciendo ¿sabes qué? ¿sabes qué modero? ¿qué? no no lo puedo creer boludo yo esperaba que dijese que no dijo que no entendible voy a aceptar uy Morty no no Morty no no Morty no acá creo que sí acá ya ya perdí el ritmo totalmente perdí el ritmo estaba acostumbrado a tener siempre en distancia para el DP claramente Diego ya sabe más o menos sus distancias así que siempre lo tienen para los DP lo cagó ya wifió como 2 DP le cabeó daño no puede saltar realmente Doggy no puede hacer más nada a menos que cambie a menos que venga Doggy 2 otro tipo que use Batista Doggy 2.0 claro otro tipo que use Batista esta partida está perdida no hay forma de retomarla nosotros leímos el manga yo leí la novela ligera tenía mejor banda sonora claramente no postate a menos que venga otro tipo le pegue hace un sopapo atrás a Doggy agarre la stick o el pat y se pongo a jugar a él esta partida ya está no va a cambiar no rompiendo ese pro se quedó sin idea bien ahí bien baiteando el DP lo tiró para otro lado no respeto se pegó de nuevo porque los saltitos boludo quería retomar un poco viste el segundo nivel de Super Mario no le salió basta boludo no el primer Mario se llamaba Super Mario si no si Super Mario Bros ah ok ah el primer Mario se llamaba Mario Bros no no era Super Mario Bros Super Mario Bros no entonces el Super es para no es Super no es Super el DS es New Super Mario Bros no no escucha para Mario Bros era el original que eran dos players que tenías que saltar y pegarle a las tortugas por debajo que lo hacía Super sin Super Mario Bros y los los gongos boludo se hacía grandote viste todo eso quiero ver otra pelea acá que no esté ni Diego ni Boquita ni ni coso volviendo un toque a lo que es dejame hablar un poquito de lo que los problemas falta de paciencia eso es ¿sabes por qué le falta la paciencia boludo? ¿por qué no sabe cómo quedarse solamente quietito sin saltar? es porque no jugó Gile de la Street Fighter boludo vos jugás Gile y entendés todo boludo ¿y vos jugás Gile? no pero entiendo todo lo mismo jugás roliento boludo no si usó en Street Fighter usó a Gile Negro esencialmente a Dudley no Gile Negro es DJ ese es Gile Negro ajá ¿y ese es Charge también? si es Charge y tiene exactamente la misma tiene una Flash Kick tiene y tiene un cosa un Sonic Boom y un par de kilajas ¿es ese? pero esencialmente el gameplay es muy parecido boludo Guy igual tiene mejores botones pero DJ tiene cosas cambiables del Super boludo si en ti agrega bien viste así que está por ahí la cosa es que le falta quedarse un poquito más quieto boludo no se queda quieto está saltando mucho no entiendo sinceramente por qué salta tanto boludo no hay necesidad cuando quedo plus y punillando se quedó plus pero esencialmente te juro que no sé por qué Doggy aprieta tanto se salta tanto y pierde tanta distancia boludo salta para atrás todo pierde grito el pedo pero bueno esos son los grandes problemas que veo de Doggy y esencialmente el segundo gran problema que veo de Doggy es que dice ¿qué hago ahora? y tiro DP y si nada y se queda toca el piso y dice uy ¿qué hago ahora? y tiro DP está bien uy el otro me está tirando a Blocktrain ¿qué hago ahora? y tiro DP y tiro DP ya está estoy esperando la parada tiro DP es así boludo tira DP por la vida y no siempre sale imaginate una vez tirado DP está esperando el bondi y le pegó un cana ¿qué pasa? más vale que lo combíes bien boludo si no tres días adentro un poco más complicado ¿qué está? no estaba haciendo cocheando boludo no dando consejo de vida bueno eso es el coach que le puedo dar ahora a Cosas porque no esencialmente no le puedo couchar un poquito más porque la verdad los dos problemas que tiene son muy grandes como para darle otra idea ahora eso de que está saltando y pierde terreno esencialmente porque salta para atrás y después tira una Saul que es re antiairable vos ya le cagaste eso y ya le ganaste vos le baiteaste un DP y ya le ganaste o sea esencialmente vos tenés que tener en cuenta cuando jugás contra Dogi de dos cosas el chabón te va a tirar a Saul el chabón te va a tirar a DP vos esencialmente le tirás un antiaéreo a la Saul y te cubrís del DP no con la cara si no te cubrís bien si me quiero cubrir con la cara pero bien y no no bien no podés voy a tratar lo podés hacer con estilo pero bien no esencialmente vos le hiciste un shutdown a esas dos cosas que le haces hoy y ya le ganaste el flaco no tiene mucha más respuesta no sé si me explico le falta mucho mejorar mejorar esas dos cosas esperar un poquito más aprenderse los blockstream porque está bien tira DP lo puede pegar pero el chabón no se pone peor el blockstream como para ver che acá es realmente IGAP acá le puedo tirar esto le gano al flaco no el chabón lo tira porque dice bueno acá puedo tirarlo acá lo tiro no hay un plan a futuro no sé si entendés como comprar ahora un auto y dice eso viene una cuota no es complicado es complicado como ve quien sigue junto a Diego cómo te vas a echar esta partida no la quiero ver dejame ver dónde está factor acá está Lías contra factor a ver parado ahí vengo en un segundo bueno no puta que me parió ahí volví ahí ha venido vino mi vieja ¿dónde empecé este man quiero ver qué onda Lías bololo lo agarré como 26 a 2 creo una cosa así y mejoró bastante tiene confirms ahora tiene esencialmente confirms sabe más o menos qué tirar y cómo confirmar de ahí que creo que es una gran parte de lo que es Gilda imagínate confirmar y después bueno tiene bastante problemita bololo pero bueno eso ya lo hablamos ahora factor factor empezando ahora uy no confirmó con 2-2 bueno no sé porque lo que tanto Lías bololo que ahora no sé qué hacer me siento apretos bololo y ahora vas a ver bololo cuando tiene el infinite lo tiene ahí pum un corner de nuevo un gran problema de Lías estoy seguro que esto se lo lleva factor casi frío boludo porque un gran problema que tiene Lías es la defensa boludo Lías no se no se cubre de los assaults y no te ché a Crows esencialmente dos cosas que si no hacés te morís este jueguito lorto y no se cubre de los overheads son cosas muy básicas boludo pasa que hay cosas que son tan básicas que tenés que aprenderlas si no bueno la comes como yo boludo uuuh infinite war guacho acá lo acabo de ver no se si lo leyó no se si lo vio no se si apretó pero no pegó una mierda y ahí perdió otra cosa de Lías ahí soy bien igual pero tiene que empezar a tirar más bailoff normal en vez de tirar cualquier mierda que quiera tirar lo quiero ver tirar de wake up 2-2-C por qué 2-2-C no tiene ímbolo esa poronga pero la tira boludo no digo que esté mal infinite war lo vio factor lo dijo en el stream dijo era re ficha tenía 200 de barra pero ahí en vez de tirar eso yo hubiese tirado bailoff para romperle los vibrios y ahí confirmar un combo le falta de anti-airear también estos son los problemas básicos que creo que estoy viendo en todos ustedes boludo especialmente en boquita problema básico número 1 le falta tirar anti-aireo es bastante simple vos dices un anti-aireo en este juego de poronga o sea un anti-aireo con un botón como tan pensado sacás como más de 3k boludo de vida o sea estás sacando una asquerosidad de daño en un combo que no gasta recursos si querés gastar recursos te vas a sacar 5k si querés 6k boludo 7 8 9 10 11 12k boludo ¿puedes sacar 12k? no boludo me hypeé bueno está bien exagero un poco porque me gustan mucho me gustan mucho los antiaéreos viste pero sí podés sacar o sea con recursos podés sacar más de 5k si querés con cualquier PJ de un buen antiaéreo boludo en copa ay no boludo no boludo chiripar en copa ¿sabés qué? es el premio del mar de plantas si ganás pero necesariamente le falta aprenderse cómo antiaérear las distancias de los antiaéreos creo que es una parte importante de este juego porque el uni es bastante grounded en ese sentido una razón por la cual me gusta pero es muy grande del juego teniendo en cuenta de que bueno tenés los gasol que van para adelante de una forma bastante horizontal así que es medio fácil tirarle tu antiaéreo eso y que no podés shieldear o cubrirte de normales que salgan desde el piso así que el juego está pensado para que los antiaéreos sirvan y la verdad que con antiaéreos el juego se vuelve una cosa que es jugar más en el piso porque en algún momento vos sabés uy para salté mal perdí ¿cuánto? 50% de vida ¿por qué? bueno tenés que darte cuenta de esas cositas pero sí le hace falta a ustedes por lo general a todos aprendiéndose mal los antiaéreos Diego de hecho los aprendió bastante bien ahora los está tirando pero no los tira de acción los tira así como un rit eso es lo malo que hace pero dentro de todo se da cuenta che debería tirar un antiaéreo acá viste te guiñe el ojo pero bueno no fuck oh vienen confirm desde se comió sí no aposta a Lía le falta una asquerosidad de defensa 8 cuánto se coge se cae de risa hijo de puta es otra cosa que aprendió Lía que me encanta boludo viste el empty jump que tira para caerte low o te deja jump y se cargado overhead me encanta boludo esa pelotudia que se aprendió chabón es re hincha pelota muy buena hay que tirarlo esas son las boludeces que por lo menos tiene heel algo tenía que tener el choi o la parte de goma y culo viste tiene 50-50 es cierto que más querés boludo que te haga un sándwich bueno sigamos ¿sabés como me clavaría un sándwich boludo? ven mira por ejemplo Phantom en este sentido ahí lo tiene bien se cubre de las cosas boludo el otro día me acuerdo que se las comía gratis ah bueno ahí se dejó de cubrir ¿y quién no quiere algo gratis? y depende boludo vos querés comer algo gratis boludo ¿qué cosa? ¿cuánto? sida gratis vos querés boludo ya tengo sida gratis jugué uni boludo no ya está cerremos todo franme bardio lori y bardale el teken uuuu como está el trade boludo alto trade ahí está se levantó con bailoff ni vio que iban a tirar él lia solamente se levantó es increíble boludo me levanta yo me voy a levantar tirando bailoff y si te pegas tu culpa boludo otra cosa que me gusta de lo que aprendió Lidia sabe aprovechar las distancias del 5A porque la distancia del 5A de el hija de puta viste de Gilda está bien creo que es 7 frames pero es bastante es rápido parece parece el 5B de de esta hija de puta ay con con rizo como se llama la Diego ese espejote que usaba Diego antes eh el espejote ahí Wagner parece 5B de Wagner un poquito menos de rango un poquito menos de daño no le deja confirmar 4K pero 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 sirve sirve está bien no confirmas 4K no pega tanto pero es igual de rápido pero no tiene el mismo daño pero interrumpe cosas y eso es lo bueno uno tiene que pensar en las pequeñas cosas boludo bien con uy de nuevo la pudo antiagrear DP uy le corrió le tiró el pin en la cabeza se comió todo el overhead no entendió nada factor no hay 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 decisiones que no entiendo como tirar eso en la otra punta de la stage te juro que hay decisiones que no entiendo pero pero que se yo ahí las entenderá boludo que sabré yo boludo si solo cordobés jugando un hijo ya con cordobés se te cae en toda la esperanza boludo bien bien la die kick no sé que apretó ahí pero factor se apretó mallando todo el 2b boludo creo que le está doliendo la cabeza factor de tanto apretar los botones se lo aprieta con la cara el hijo de puta ¿por qué tiró otro infinite word ex finalmente ¿por qué tiró otro infinite word ex alguien me explica la puta la 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 bueno la verdad lo que tengo que decir de lo que acabo de ver es que lias voy a dropear un is lias no sé qué hace esta partida con con factor zambayando con el kill ni la voy a ver ah jugando con cosa ni la voy a ver bueno vamos a ver esta de factor contra cosa comento esta después comento una más y ya fue a ver no se cubrió está volando no sé por qué se levantó con eso 2A no quiero que no quise hacer eso DP wifi no capitalizó con un punish tira boludeces tira más boludeces 5A de 6 frame algo muy hincha pelota de carmine es que tira ese porrón de oligo muy bien algo que hace bastante ese chal para ustedes que lo jueguen cuando rompan un throw traten de no tocar botones porque el hijo de puta les va a tirar el command grab ah es re capaz si no 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 el chabón te tira el command grab dice no pero ayer me dice no pero si todo el mundo toca botones por qué vos no toca botones y se rasgaba las vestiduras boludo no sabés lo que era se puso como loco boludo tiró empezó a tirar tiros al aire boludo no sabés lo que fue chabón no boludo le pegó al gato no estaba como loco así que ya saben lo que hace ese chal después de un cost jodido no me tocan botones no me tocan botones bien manteniendo espacio poquito de vida uuuy le baiteó todo el dp en la cara factor también conocidísimo por ti adp porque si es increíble uuy cero respeto como tiene que ser factor igual otro más es medio medio hijo de puta el chabón te tira de p y cuando y a pesar de que te es plus te aprieta botones porque si medio hijo de puta es un hijo de puta tenés razón boludo come gato boludo no sé la verdad que esa partida fue para chechal por simplemente dos razones el hijo de puta le leyó los cosas los dp y acá lo quitó lo quique a chechal boludo yo culpo a morty puedo culpar a morty a morty puedo culpar a morty lo quiero mucho boludo pero pero please morty cuando sale rico de rain 2 morty uuuh sale uuuh a mi nunca me invitan malo y porque no invitas vos yo invité fue lo primero que dije no boludo sale error y me dijo Gio no no yo le dije como vas a decir eso bueno está bien dijo no de vuelta no recuerdo esa conversación así que nunca pasó yo si boludo yo me acuerdo perfecto bueno estamos viendo un pick más viejo de uuuh alto confirm no más viejo de factor el pj que abandono porque no le hagan las manos batista si batista es muy jodida posta que si vos querés jugar muy bien con batista tenés que ponerle demasiadas pilas ya los combitos son gatekeeper pero ya después lo otro que es realmente como para cagar algo es el triple gatekeeper ya te cuesta con char partitioning te cuesta con capella tuve que vos decís realmente vale la pena y vos decís si por la loli vale la pena boludo que pedófilo que sea nooo no 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 bueno lo volvió a baitear checha el guacho los baits de de jesus tiene pero Fran los baits de mat no los baits de mat boludo eso es palabra mayor seca el eje soy mal de dios boludo pero solo el mismo hijo de mil puta no listo bañazo por herético boludo hereje de mierda bañazo el eje bueno me chupo un huevo de la religión igual así que bueno salimos acá chechal tirando fruta muy bien agarrando después nunca le salten a carmine en oki porque el hijo de puta te tira creo que es el 214 no de que suelta para arriba 214 si 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 bueno y cuando estás en el aire en el uni si te pegan desde abajo yo lo repetí esto no importa si tiras shield no importa nada te rompen la defensa no hay fussy ward en este juego no hay fussy ward aérea mejor dicho así que cagaste bueno el miedo de chachal uy pegó lo agarró saltando viene eso tirando boludeces en el aire se echar que creo que no sé si está entendiendo cómo funciona el el matchup o lo entiende demasiado y yo me quedé viste años luz atrás no tengo idea cómo ver el tema ayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayay Ahhh Se le da a Chechal. Así que tira a Comangrab. Confirma acá. Tocando botones. DP. Sí, yo también lo venía a venir. Acá tiene que confirmar. Y no confirmó. Y perdió a Chechal por no confirmar 3 combo. ¿Quién lo diría, no? ¿Quién lo diría? Yo no lo esperaría, boludo. Qué malo que soy. A ver. ¿Quién juega más adelante? Estaban las dos Ori. Esto no lo voy a ver. Pará, ese es Ocelot contra... Ah, no, esa era Factor. No, contra Barrita. Ni toques esa parte. No, esa es Ocelot. No, boludo. Esa no están jugando Uni, boludo. ¿Cómo dijo Abilística? Que tiré... Como activó el Spar, decía Barrita, boludo. No, esa match me niego a comentarlo. La demostración habilística que tiré, dijo. A la mierda. No, Barbito, estas cosas no se ven, boludo. Come on. Do it. No, yo, ¿dónde está? ¿Dónde está, banca? Bots, unidad. Parte 2. A ver, ¿qué había acá? Oh, watch. Me meto en el cuello, estoy re duro. ¿Este será el fin de Blader? ¿Sabés quién más te hará el duro? El digote. No. ¿De qué más te hará mi mano? Porque hace un frío. Güey. Si no tenés, boludo, ¿qué hablas? ¿Eh? Nada, tengo un chef. No puedo nada, boludo. Yo me las tomo. Y tengo, tengo todo. Nada, boludo. Cuídate, boludo. No tengo nada, no. Chao, bludo. ¿Y la juntada, boludo? ¿La juntada? La juntada de nada. Eso pasó con la juntada. ¿Sale Monster Hunter? Monster Hunter. No me hagas esto, chico. Que no me andan la compu porque la puta que me parió el RAM de mierda. ¿Sale Monster Hunter, boludo? Lo más barato que para. Progamos más RAM ahora. Sí, boludo. No, la RAM no está tan barata todavía. La RAM está de 8 GB. El DR3, boludo. ¿Quién usa DR3, boludo? Yo tengo DR3. Mi PC es vieja. 2019, la ERC. Ya vas a ver, boludo. Dame dos sueldos más y me compro una PC de 100 lucas. ¿Ya salió Ryzen 3? ¿Ya salió? ¿Atelier Ryzen? Ya, boludo. ¿Cuánto tardan en llegar a la Argentina? Decime. No sé. ¿Dos, tres? ¿Años? No sé, pero hasta que juntes esos dos sueldos ya van a estar. Imaginate ser Tina MD, boludo. Imaginate no tener Intel. Intel. Y mirá, las placas de los procesadores de AMD dicen que para multi-core son mejores que los de Intel. Sí, pero vos si querés viciarte te convienen los cosas, los normales. Los de Intel, sí. Pero ahora la cosa es que ya con estos nuevos de Ryzen se acercaron mucho a AMD al single-core de Intel. Sí, siempre fue así. Single-core performance, Intel le pasó el trapo. Y encima, mucho más barato que Intel. Pero si la querés para... Claro. Pero vos la querés para laburar, o sea, AMD. Pero si la querés para viciar, ya está, es Intel. ¿Se compra una compu para laburar? Labura dos horas al día. También las placas. Se compra una compu. En vez de ser una placa de video que tiene como 12, 12, 18 gigas, no sé. Mi amigo me decía, me voy a comprar una compu y no puede pensar en eso. La puta madre. Sale como una un poco más barata que una 2080, da 45 lucas, por ahí. Tempo de oro. Es buenísimo. Se compra. Tempo de oro. You can make this shit up. No, me estoy acordando cómo era bien Blader, pero me parece que la Ryzen 3700 tiene rendimiento de i7-99.000 a precio de 97.000 o algo así me habían dicho. ¿Dónde está esto, Banca Watch? Y la placa esta de AMD, la top, que está acá en el país, ¿cómo carajo se llamaba esta mierda? Ahí les digo cómo era el comentario. Compró una Ryzen para trabajar. Omega Lul. Ah, Oggyui, perdona. Pensé que quería jugar juegos, ahora tiene sentido. Trabaja 12 horas para comprarse una PC y seguir trabajando en casa. El limo ese me encantó. Estoy comiendo. Om nom nom. Jam jam. Jam jam. La caca de... Om. Chum. Eso fue increíble, boludo. Fue lo mejor que nos pasa. A mi amigo le tiro memes del server y no los entiendo. Yo digo, la puta, vale. Bueno, mirá, mirá. Ya sé. Pero a veces le digo yom yom y me río. Yom yom. Yom yom. Yo no tengo razón para nada. Bueno, mucha diversión. Vuelvo esto, boludo. ¿Dónde está mi partida contra él? Estaba por decir, sigue esto o sale unis. Para, dejame ver dónde está mi partida contra el hijo de puta de coso. De devote, boludo. El buen Diego. Para demostrar por qué Diegote sigue tomando de la que está cortada contra Firol, boludo. Y no toma de la que toma el dinero de puta. No me muero, yo pongo más de cimango. Acabo de decir. A ver. Más adelante. 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 ¿Número uno o número dos? La Safari Radeon 7. De 16G. Vos quedés y desaplaca. ¿La junta? Yo diría que ahora... La Radeon 7 es la nueva, ¿no? Sí. Ahora, como quedó... Esa quedó obsoleta ya. Ya sacaron otra marca de video también. Ahora acá, claro, con la Ryzen 3000, anunciaron la... 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 5.700. Y les hacen competencia ahora a las de... A las de NVIDIA. Que ahora NVIDIA sacaron las supers para reemplazar las series viejas. Que son mejores al mismo precio que las que estaban antes. Están diciendo que las RX ya son viejas. Las 2080 y esas. Claro. Las 2070 y 2080 las reemplazaron por las 2070. Las reemplazaron y seis veces. Por eso. Ya me la cagaron a la mía. Escuchá. La 2070 la cambiaron por la 2070 Super. Y la 2080 por la 2080 Super. La 2070... En vez de decirle TI le pusieron Super. Claro. La 2070 Super es como una 2080. Y una 2080 Super es como una 2080 TI. No, tampoco. Porque todavía está la 2080 TI. Pero la... No, no hay 2080 Super o sí. No será 2060 Super. Es como una 2070. La 2060 Super es como la 2070. Y la 2070 Super es como la 2080. Y después está la 2080 TI. Pero también está la 2060. Común. Está la 2060 y la 2060 Super. Que está a 50 dólares más caras. La 2070 y la 2080 están descontinuadas. ¿Qué lo hace Super? Que tiene más polenta. ¿Lo pagó DC, boludo? Y como sacaron eso para cagarle el launch a AMD de la 5700. Lo que hizo AMD antes de sacar la 5700 es bajarle los precios. Antes de que salgan. Para hacerles más competencia. Y también están buenas, parece, las 5700 esas. Creo que hay tres modelos de las 5700. Que una le hace competencia a lo que era antes la 2070. Y la otra a lo que era la 2060. Algo así. No sé cómo era. Interfé de memoria 256 bits. La 2080 tenía 312. Pero bueno. La Radeon 7. Esa creo que ya fue. Radeon 7. Es una placa vieja. Ah, Radeon. Yo sé que acababa de salir. Acá llegó hace poco, me parece. Y bueno. Ahora esperá que juntan los dos sueldos para las Radeon 3000. Echa el lanzamiento 7 del 7 del 2019. Salió la semana pasada. ¿Qué va a hacer acá esa placa, boludo? Bueno. Voy a comentar esta poronga. Así terminamos, boludo. Radeon. 5700. ¿Qué va a estar acá, boludo? ¿Qué estoy buscando? ¿Por qué estoy viendo la moneda? ¿Te acordás que dijiste que estábamos diciendo qué personaje jugar? Y dijimos, vamos a tirar la moneda. Ah, claro. Pero ya habías elegido, así que tiré la moneda el peor. ¿A qué es cuando andaba a 4 frames, boludo? Vamos a tirar la moneda. Esa moneda. Lo medí. Pum, pum. Pum. Era 2071 que la trae por encargo. Ahí lo agarré en counter hit, esencialmente, porque el hijo de puta no para de tocar botones. Hijo de puta. Bueno, ahí se me pasó, disculpe. Tiro de P. Bien, después de change ship. Ahí se manjó. Se colmeó 2B. Pero el 2B es un block, así que está bien. Balitas. Corner. Cancela el A. Muy bien hecho. Me había olvidado que podía hacer eso. Tiro balitas. Cancelo en el C. Tiro más balitas. Balitas. Lo baiteo para ver si me está... Ahí lo que estoy haciendo, esencialmente cuando estoy agachado. Estoy baiteando como que voy a sacar la pistola. Y que el hijo de puta me tiro el 2-1-4, es el que va para adelante, ¿no? Con la espaita. 2-3-6. Bueno, me tiro el 2-3-6 que va para adelante y tiene inbull de projectiles. Así que por eso me muevo para atrás así nada más como un pelotudo. Como si estuviera haciendo correr en backdash. Lo que hago ahí... Lo que hago ahí... Es baitear como con la animación, algo bastante básico. De que estoy por disparar y que el chabón tire esa mierda y pierda barra. Es algo bastante simple. Pero bueno, tenés que tener condicionado. Lo que le hago a Blader, por ejemplo. Que le tiro una pinita al aire y él me tira el C-2-3-C así. Todo re... Todo re mayado, bro. Me cago de risa. ¿Cómo así mayado? ¿Cómo que mayado, hijo de puta? Bueno, baiteado. Ahí te gustó, ¿eh? Ahí está mejor. Pero sí, es algo que bueno, tiene que aprenderlo ustedes también, bueno. Porque... Muchas veces a reacción esas cosas son 10, 11 frames y no la vas a reaccionar ni en tu puta vida. Y menos online. A menos que tengas Jameshift. Si tenés Jameshift y viste que el otro tiró la boludez y estás en Startup. El otro está en Startup. Vos tirá lo boludo que entra, pero... Puff, 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 puff. No saben cómo entra, boludo. Bueno. Tiró... Tiré tiritos. Acá. No me acuerdo si gropeé el combo este. Sí, lo gropeé. Esencialmente. Me comí DP. ¡Apa! ¡Apa! Vale, el 3C. Vale, el 3C. El 3C es la pinita que va para arriba. Y ahí... ¡Uy! ¿Cómo le cabió? La fecha y media. Rip juntada. Nos vemos. Nos vemos, boludo. ¿Sale el Monster Hunter War o no, boludo? Yo lo tengo actualizado, creo. Después de 12. ¿Sale o no? Depende. Depende. No me va a hacer esto. ¿Depende la gana? Depende si hay el Zord o no. O no. Bueno. Haceme cualquier cosa, mucho. Te voy a decir que no. A ver si tengo actualizaciones. Yo tengo datos. Bueno, actualizaciones pendientes del POV. Mira, acá les muestro algo que... Solamente pueden hacer con PJs buenos que tienen i-Pro. Como a Eldon o a Katsuki. Qué coincidencia. PJs Legit. Acá, ustedes ven, el hijo de puta está por o estallarme con botoncitos o hacerme a Saul. ¿Qué va a hacer, boludo? Elijamos. Si quieren que tire a Saul o si creen que va a tirar a Saul, manden a Saul al 2-2-2. ¿Qué de todo, boludo? ¿Qué hizo? Tiró a Saul. ¿Y qué pasó? Le tiré el Auction Select con el... A-Pro. Ese Auction Select cubre a Trows desde el piso y a-prows. Y a Saul. Así que... Si el chabón me tira un Trow en el piso, yo lo techeo. Y si el chabón salta, esencialmente lo graveo como ahora. Y se come. A ver cuánto daño le hice. Bueno, dropeé. Pero se come a bastante daño. Y 3400 le hice. Y ahí, esencialmente tiré... J.J. Ficke se tiró a pistolita y no me dieron los frames. Que se tiró a balitas, boludo. J.J. Uy. ¿Por qué entró eso? J.J. ¿Y eso por qué no entró? Ah, ayer me pregunté eso. ¿Por qué esa poronga no entró? No sé por qué no entró. Todavía no sé. Muy grande. Bañadas. Bañame todo lo que quieras, boludo. No. A mí no me podés matar. Tengo todos mis alts metidos en el cerro, boludo. No. Me comí los combos. Es raro. Ahí, por ejemplo, cuando te cubrís del orgen normal, si no te lo cancelas nada, queda como menos 20. Queda repunillable. A Ariel ahí dice, ese combo no entraba. No le creo nada. ¿Qué sabrá a Ariel, boludo? Volví a errar ese confirm de dash. ¿Qué sabrá a Ariel? Muy bien. Estoy baiteando, moviéndome para atrás. Uy, me comí el coso. Uy, ese que me había hecho ahí fue buenísima. Lástima que no confirmó una chota. Pobre. Ya te me acuerdo que le hice eso. Infinite Word. Cargué. Pero esa que me hizo recién Diego, boludo, fue muy buena. Porra, escúchate mi audio. Y ahí está el round. Y acá es cuando Diego dijo, no, hay mucho frame. Yo me voy. Estás mojado, boludo. Ya no te quiero. Ya no te malleo, me hice. Bueno, esta es la partida contra Chechal. Me bagdallea después de... Cuando no tiene barra, vos le rompes el throw. El hijo de puta te bagdallea. Les tiro las Sechal tips. Vos le rompes el throw. El hijo de puta no tiene barra. El chabón te va a bagdallear. Sechal tip número uno. No es como jugar la Carmine. Es como jugar la Chechal, boludo. Y pasa que Chechal es el único Carmine. Por eso, no sabés jugar la Lichatá, boludo. Ahí grabó el combo. Confirme después de 6-C. Depende cómo lo tirés. Me comienzo en el aire. Le tiré Tatsu-A para comprobar aguas. ¿Qué? Cómo venía el viento. Y ahí me tiró. No sé qué mierda. Me tiró Molinete. Y yo... Me fui para adelante, boludo. Me quiso dejar el charquito en la cara. No. No sé. A Carmine le tenés que hacer Dash Lock. Lo más que puedas. Lástima que en este punto todavía no le estaba tirando la mierda. Cada vez que yo veía que me estaba por tirar... El Molinete en blockchain así nomás, boludo. Le tiró 6-C a Katsuki y el chabón pierde como 4k de vida. Uh. Y algo que me pasó anoche, tanto que no jugué. Me cansé de comerme los overheads. Piense el chalm manteniendo ahí. Aprovechándose de que no le estoy tirando las cosas óptimas. Ahí le vi el 2-B. Lo agarré. Uh. No le pude tirar 6-B. 6-C no se me dio. Le vi el 5-B-B. Porque el chalm nunca te tira el 5-B solito. No, viene acompañado, boludo. Viene acompañado. La guarnición de papas. Sí, boludo. Sale con Tafris, dice. Con Tafirolo. No, con eso está cortada la de Diego, boludo. Con lo que hace pan, le mete Diego, boludo. Por eso no. Por eso no gana, Diego. Porque la corta con eso. La que toma, boludo, no es la buena. No es la más ricarda. Bueno. Ya no sé qué estoy haciendo, sinceramente. Estoy tirando 6-B al aire. Me encanta. Diego está tirando el dash con los botones y no sale. 2-B para esta área. WTF. No sé por qué me tiró 3-B ahí ese chat. No sé por qué. No me cubrí. Va. Tire de shield en vez de tirar el option select. No sé por qué. Me comment row. Deleí el coso. Le punillé. Pum, pum. Combo básico. Punillé gastando la barra desde ahí porque de otra forma creo que no llegaba. Y como queda airborne después de esa parte. Ahí está. Finalmente pude hacer bien el... Igual, mucho de esto para generar lo que es el matchup a Katsuki Carmine. Esperar mucho. Ver cuándo podés tirar parry. Y rezarle, boludo, a alguien. O algo. Como a Goku, viste. Es esencialmente lo único que podés hacer en este matchup. Es esperar porque no te queda otra. Es llenarte de paciencia y jugar, boludo. Otra cosa importante si juegan a Katsuki y no quieren arriesgarse a tirar DP como para dejarlo adelante. Pueden tirar J-Shift, parry y ahí hacen el combo. Está en el trial. Como el trial. Está en su A, B, C, jumping A más B, jump throw para el otro lado y hacen un side switch desde eso. No pega mucho, pero lo importante es el side switch. Lo cambiás de lado rápido. Muy importante. ¡Excelerio! Ah, salud. Gracias. De nada. Ahí está. Los PJ en serio tienen, como pueden apreciar, un auction select para cubrir a Saury Krause. Solo los PJ en serio. Si ustedes no juegan algo con eso, no están jugando Uni, chicos. Disculpenme. ¿Y quiénes lo tienen? Además de... Los PJ que no son del Uni. Es la mejor forma de entrar muchas veces. Sí, sí. Muy pelotudo, boludo, eso. Ponca, Ponca está offline. Los PJ que no son del Uni, o sea Katsuki... O sea, de juegos de verdad, boludo. Claro. Muy bueno. No como el Melty, viste. Ya lo entiendo. Ahí me hizo de nuevo lo mismo. Es una repe, por lo general, jugar contra el Carmine de Sechal. Es una repe, boludo. Pásame. Vos sabés que me tienen que pasar, ¿no? Es más, mire. Un videíto. No. Me tienen que pasar la repe. Para ver de nuevo el Sechal 101. Sechal, soy 101, boludo. Sechal 101, miren. Acá se viene. Row. ¿Qué va a hacer Sechal? Va a quedarse ahí. Y va a medir con botones. Y después tirar un buen shield. Para empezar a ganar grit. Y recuperar para ganar el ciclo. Porque miren allá abajo. Está por el ciclo. O va a perder más el ciclo. Y se va a arriesgar que lo punille. ¿Qué va a hacer, boludo? Se riesga a que lo punillaron. Lo punillaron. Qué increíble. Yo, la verdad, no me veí este... Este plot twist. De ahí lo mindfucké quedándome parado. No sé qué tiré ahí. Confirma. Ta, ta, ta. Buen daño. Quise hacer una cosa que... Quise tirar molinete, wey, capo. Luego, vamos. Se comió todo. Se comió todo. Tira coso, bien ahí, tirando las boludeces. Algo que, uy, no se cobró abajo. Muy mal. Acá se come el daño. Lo quise leer tirándole parry, nada que ver. Un copgen cualquiera. Uy, lo paré con el 2A. Ahí me lo tiró muy mal. Tenía que tirarlo o antes. Sí, lo tiene que tirar antes para que esencialmente me pegue y no pueda romper el throw. Pero me pegó el 5A, me tiró el molinete y ahí hay un gap muy específico. Recién ahí podés tirar el command throw ese. Command grab. Y acá creo que me quedé cubierto hasta que... Ahí está, esencialmente hizo lo básico del juego. Que no se me puede hacer a mí porque tengo el... El option select. Y se refrutó, boludo. Quiso tirarme a Saul Overhead y el chabón se comió A-Pro. Y bueno, y ahí perdió. Pero sí, eso es el Chechal 101, boludo. Y así terminamos el coaching de hoy. Mañana puede haber más coaching. Y les tiro más... Más data, chiques. ¿Basado en qué? ¿Tenemos que jugar de vuelta antes o...? O podemos ver un par de partidas de los cosos. Ah, bueno. De antes y listo, boludo. Ah, de antes, sí. Ah, bueno. Vemos esas partidas y listo, boludo. Voy tirando las ideas y algunas boludeces que vaya viendo. Algunas matches icónicas como Run contra... ...cualquiera. Matches, qué sé yo, las Grand Finals que jugábamos, boludo. Qué sé yo, cualquier. ¿Quiere, tiró la moneda? Esa Grand Finals hay que verla de nuevo, boludo. Hay que estudiarla bien, esa. Yo hay cosas que, sinceramente, que no entendía que Tails podía hacer, boludo. Yo sabía que Tails le ganaba a Heads, decían. Y viceversa. Si posta... Yo creí que el matchup era 5-5, pero al 6-5, boludo, era cualquiera. 6-5. Bueno, y con eso terminamos por hoy. Espero que les... ...haya sido de alguna ayuda a algunos que estén viendo, boludo. Pero bueno. Conte que se hizo y va a seguir habiendo coaching de Uni. Hasta MDQ 2019 en Mar del Plata. Ahora el 20 en breve. Sede de Uni Offline, casa de Modero. Con Budín. Más vale que haya Budín, Modero. ¿Te imaginas que no vaya Modero a Mar del Plata? Está retagado. No, me imagino que no haya Budín y me pongo como loco, boludo. Olvidate. Va a haber uno en la mesa cuando llegue, boludo. ¿Va a haber un Budín para cada uno? No. ¡Wow, boludo! No. Ya me estás pidiendo mucho. Modín todo. ¡Modín todo! Hace 5 días que no duermo. Tengo una Budinera, boludo. Y mordíamos. Y mordíamos. Mordíamos, Modín como para 10 personas. Así que... Mordíamos ahí. Está duro, Modero. Y bueno, pero tenés... De acá hasta el 20 en una semana. Se puede. Mirá, boludo. Más vale que haya Budín, porque de acá el 20 no como nada, boludo. ¡No! Che, para, boludo. ¿Le va a tener caramelo a ese Budín o para dulce estás vos? No me respondió, boludo. ¿Y por qué querés que te responda, boludo? En la cama te responda. ¿Qué gay? ¿Qué tipo gay, no? Fran y Morty, boludo. Pueden llevarse bien. Y mirá, si me coges hace 19 años, boludo. ¡No! No, ¿cómo dijo? Pobre Fran, boludo. ¿Fuiste a Bariloche, por lo menos? No, que voy a ir, boludo. ¿Qué te pensás? ¿Con qué compu estoy jugando? ¿Dónde saqué la plata? Ah, bueno. Yo no fui porque... Por... Por Ortiva. Yo no fui por pobre, boludo. Así que... Yo no fui porque no quería, boludo. Agarramos con un par de pibes y alquilamos una cabaña nomás. Yo no fui por antisocial. Dije, no, yo no quiero ir. No, yo no voy a ir. Yo no fui porque mi viejo pensó que yo no quería ir. Cuando directamente le dije que yo querría ir. Estoy seguro que a un compañero le pasó lo mismo, boludo. Él entendió, él creyó que era... Que era el día, viste, al revés esa vez. Viste. No puedo creer que Fran sea una, boludo. Dice acá, man. Sí, una mierda, boludo. Y bueno, ¿cuándo sale unis, Fran? Nunca, boludo. ¿Cómo vas a hacer una y no jugar unis? Es una por Tekken, ¿no? ¿Qué? Bueno, con esto terminamos el screen de hoy. Mariela sigo coachando, boludo. ¡No, era otra! Ok. Gracias, Fran, por el comentario. Nos vemos, gente. Nos vemos, gente. Ni lo dejo terminar.